La frase con la que yo denuncio y con la cual yo endilgo que hay una multipartidaria en mi contra, entonces cómo se la pueden dar de perseguidos los complotados, o sea, cómo se puede invertir el rol de fuerzas, es la que me pregunta a mí el psiquiatra cuando me pregunta si sé lo que es una estrella federal. Primero que nada, esas dos preguntas ya de por sí omiten que lo que denuncio es el hurto de mis publicaciones, el plagio. Ya ahí te das cuenta que en todo caso eligieron un psiquiatra que hizo dos preguntas nada más y que es bastante corrupto para afirmar lo que firma. Bueno, eso en primer lugar, demostrándose que por algún motivo la UEMES quería proteger Genofacho. En segundo lugar, tenés la cuestión esta de que las denuncias que yo realizo, fíjate lo que dice de alguna de esas denuncias la abogada del CGP, y sin embargo se me solicita teléfono del Ministerio Público Fiscal para hablar conmigo cuando claramente lo que denuncio es cómo idearon que se me corte el teléfono. Es muy gracioso, ¿no? Entonces... Gracias.